En la plaza también le mando un beso, estuve en la Teletón Costa Rica juntando dinero, esta obra maravillosa que se realiza en Chile, Costa Rica, en toda América, menos acá, acá no se hace la Teletón. Pero me acordaba de Ponseca, le digo, ¿quién es ese Ponseca? Y estábamos de gira por Colombia, y recuerdo los comienzos de él, era un pibe que estaba como independiente y caía con su guitarra abriendo show, remando, remando, y hoy es una de las figuras latinas. Y me dijo Ponseca, y dije, guau, mira que copado, la gente no es recarga, claro, años remandola. De hecho yo, que estoy festejando en el verano mis 20 años, con la música, te dicen, eh, 20 años, bueno, a ver, yo hace 20 años empecé a cantar, y no todo es fama y éxito, uno empieza con su carrera, empecé en bares, tengo tanta gente de testigo, que me dicen, no, no te puedo creer, me acuerdo, la primera vez, que no sé dónde, tantas anécdotas y experiencias, que no sé cómo voy a hacer para que entren todas en un mismo espectáculo. Pero no todo es, obviamente, fama, éxito, el color de rosa, a veces tenés que cantar a 10 personas, a veces hay 10.000 porque te invito a otro artista. Y además en televisión, hace 10 años, yo arranqué, me hice famosa, más que llegar a televisión siendo cantante o, bueno, uno trata de... Eso es muy importante para vos eso. Muy importante porque hoy me conoce la gente. Ayer estuve caminando por Carlos Paz, por la Piaz Donal, y el cariño de la gente intacto, mujeres que me agarraban y me decían, el mejor piropo que puedo escuchar a una persona. ¡Ay, pero vos sos la Coqui! ¡Por Dios, qué voz que tenés! ¡Ah! Le apretaba el brazo coqueto y le decía, qué placer. No me decían, qué linda, me decían, qué hermoso que cantan. Y otro también, ¡ay, Coqui, vos me alegrás por la vida! Y es increíble que pasan tantos años y la gente se venga manteniendo viva. Es porque, bueno, se ve que es algo muy... ¡Ay, los mensajes que me llegan hoy! Coqueto, basta, porque lo voy a mandar de frente. No, también, me dice, relax, 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 relax. Y bueno, vámonos al frente. Y ya termino, Flavia. Una cosita. Nunca hago esto, obviamente. Pero nos acabo de llegar un mensaje a Fernanda y a mí, que a mí me llena el alma, porque... Déjeme ver. Quiero leerlo. Me llegó un mensaje, el productor, les conté que estuvo en Freire la semana. Y el productor que nos llevó, un productor importante de la zona, Rudy, que le mando un beso, nos pone esto. Imagínense yo lo exitosa que me siento al leerlo. Querida Fernanda, créeme que hace mucho tiempo que una artista no me hace quedar tan bien con el cliente, digamos. Él fue el intermediario. La repercusión ha sido fantástica. No se habla de otra cosa en el pueblo. Mañana voy a estar con... Después te cuento. Muchísimas gracias por tanta humildad y profesionalismo. Hacele llegar mis saludos a Coqui. Un abrazo enorme. Me, bueno, orgullosa realmente y lo vi recién y me encanta porque... Emocionante. Le ponemos una garra con Fernanda, Cami, cuando nos acompaña a los viajes y uno va y que tiene sueño, que estoy cansada, que tengo hambre. Y salí al show y el presidente de la empresa me dijo, te vi cantar y le ponías una pasión, un amor. Y digo, qué bueno que la gente se dé cuenta, porque uno a veces lo hace y no sabes que el otro lo percibe. Y me dice, quédate tranquila que nos damos cuenta de todo. Fue maravilloso. Bueno, por eso quería leerlo. Era como un mimo para mí misma y para Fer, sobre todo, que se mata laburando. Así que, muy contenta por esto. Qué lindo reconocimiento, además. Qué lindo porque vos ponés pasión, pero lo lindo es que también llegue del otro lado, que la gente se dé cuenta. Bueno, a ver, fue parte de la repercusión que también recibiste cuando estuviste en la Galería Muy Buenas, que cumplí cinco años. La gente se volvió lo que todo, decía lo mismo. Todo el mundo decía lo mismo. No teníamos posibilidad de estar así. Y decían, ¿cómo levanta? ¿Cómo transmitís y contagias el amor por la música también? No, y lo que se siente, ¿sabes qué? Sobre todo de esto de no tener que hacer un personaje. De poder brindarte siendo vos y, a ver, no es que uno actúa, pero obviamente a veces uno está cansado, viene de un trajín y cosas. Y en ese momento es como que baja algo del cielo y la garganta está óptima y te pones a cantar y te olvidás de todos los problemas. Yo me tengo que entregar por completo porque si no, no lo puedo hacer, no puedo cantar a medias. Porque si me sucediera eso, Fernanda avisa, mira, Coqui, lamentablemente esta madre va a tener que cantar tres temas y dice, va, la verdad que nunca me ha tocado tener que faltar a un show, no recuerdo, pero creo que he estado en estados catastróficos de salud y me he presentado igual, excepto cuando me tuve que operar. Pero yo creo que es así, más de una vez uno no tiene ganas de ir al laburo y lo tiene que hacer con ganas, porque la gente está del otro lado esperando. Pero después después de contrarse a usted, no nos ven, pero están del otro lado y que, o sea, no hay que transmitir problemas y como te ven te tratan, si te ven mal, te va a tratar, si te ven bien, te contratan, así es. Vamos, tengo un saludito especial, Flavia, me acaba de llegar, para Amparo Domínguez, dice, terminó el acto del colegio Bernardes, pasó a segundo grado. Un saludo, un saludo, y a su hermano Julián Domínguez, que lo acompañó, que es la sobrinita de, es la hija de Hernán. Sí, la hija de Hernán Domínguez. Ah, Val Bernal, venimos de Facundito, miró. No me digas a segundo grado, en el mismo polio. Miró, pero, este, hoy en el día de la corrupción consiguió el título. No, es una broma. La niña se lo ha ganado muy bien. La niña se lo ha ganado estudiando. Y un saludo a su hermano Julián Domínguez, que la acompañó. Un crack. Pero Domínguez, claro, Domínguez, contando a la gente, vino, se hizo hacer de panelista, oficial de panelista, y era el acto de la hija, se acordó y salió, echó una bala, se fue. Ajá. Este, escúcheme una cosita. Bueno, son las 20.55, nos han quedado noticias coladas. Nos ha quedado un montón de información para seguir compartiendo, pero me voy a sumar a tu agradecimiento a la gente que está del otro lado, porque por Twitter tenés algunos fans que todo el tiempo hacen recorte de lo que hablamos. Por momentos a mí me da miedo porque ponen, en este momento, Flavia dijo esto, Camila dijo esto, cada vez que uno habla hacen los recortes, así que un beso muy grande a los Koki fans, que también son un poco el alma, ¿no? Y el para qué de este programa, porque están del otro lado y les hacemos compañías en la vuelta acá. Tengo una perlita. ¿Cuál? Me encantaría, nos quedan cuatro minutos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Cormillot y la novia tan joven? Sí, pero se llevaban como 35 años. Me hablaban. Lo digo y lo dejamos a la mañana. Igual. ¿Qué opinas? Un adelantito. ¿Lo tiramos ahora? Sí, tírenlo. Dice, la pícara declaración de Alberto Cormillot sobre la intimidad con su esposa. ¿Va a ser abuelo? No sé, se viene, no, padre. Ah, ¿de qué? Se viene otro heredero. Bueno, feliz con su título de recién casado, el doctor Alberto Cormillot le puso el cuerpo a las críticas sobre la diferencia de edad que tiene con su pareja. Y dice, cuando me preguntan por qué me casé, yo pregunto, ¿y vos? En realidad no hay nada diferente a otras parejas en nuestra decisión. Hay amor y eso es lo que importa. Y tiene razón. Cuando le preguntaron por la intimidad de la pareja y la posibilidad de agrandar la familia, no dudó y dijo, del sexo no voy a hablar. Porque si fuera alguien que no tiene la posibilidad de tenerlo por la edad, mi orgullo no me permitiría decirlo. Y si te digo que está todo perfecto, no me van a creer. Los dejo con el marido. Estefanía lo hablará con sus amigas y yo con mi psicólogo. Ah, usted dice que ya no... Sí, bueno. Habla del psicólogo. A ver, ¿y qué dice? Con seriedad agregó, el tema de los hijos está hablado, claro. Los dos está hablado, claro, perdón. Los dos pensamos que si viene sería una gran idea, una linda posibilidad. Te la deja ahí... No te está diciendo nada. No te agradece el sobrero tampoco. Qué sé yo, usted dice que puede. ¿Cuántos años tiene con millón? No recuerdo. Y estaba cerca de los ochenta. ¿Servirán esos pescaditos? ¿Por qué no? No sé. ¿Usted qué dice? Mirá, acá está la fotito del abuelo. Ay, no, no, me da un poquito. ¿Es el abuelo y la mierda? No, no, no. Yo le mando un beso, es un divino. El doctor yo lo conozco. Para, para. Pero mirá, parece la mierda. Sí, estresca. ¿Qué? No, no, no. Está perfecto. Cada uno hace lo que quiere con su vida, pero... Ay, ya. Sí. Ay, amor, pero ella sabe que en cuanto... Ya sabemos que no puede morir un finde porque va a preso. Pero, ¿dijo cuánto? Tiene poca... Claro, está más para el hijo de Cormillo que para el padre. ¿Qué pasó con el hijo de Cormillo? No recuerdo cuando estaba en cuestión de peso. ¿Qué le regaló al padre? Un bombón. Una caja de viagre. No. A ver, a ver, a ver. Una cámara de foto, claro, para que si no le creen, mirá. A ver. Me compré varias... Ahora, ahora, ahora. Me compré varias cámaras descartables de esas analógicas muy vintage porque él las ama. Ah, gracias. Por lo tanto. ¿Para qué cosa? Eh, señoras y señores, estamos finalizando... Estamos 81 años él, 33 ella. ¿Qué? Ay, no. Me dio cosita. Ah, me la ha subido de tono, arriba. Este sábado me voy a Santa Rosa. Allí nos veremos. ¿De qué? Santa Rosa de la Pampa. Prepárense, gente. Y me voy acordando de cositas para que bajemos del tono y nos vamos despidiendo. Gracias, señor Alejandro Oliva. De los controles. No se haga el vivo, nos dice cosas por la cucaracha. Usted me deja al aire cuando me puteo. Claro. Usted nos habla por cucaracha. No lo vamos a sacar al aire. Buen día. Lo vamos a engañar. Gracias, querido locutora nacional y provincial. Ah, muchísimas gracias. La voy a procesar, se lo extrañaba. Se me secó el lápiz. No puedo hablar. Gracias, querido Camila, te hiciera con esa boca roja. Y encontré una frase de mi amigo. Doctor Daniel López Rossetti. Mi crack, lo amo, especialista en la medicina del estrés. A ver, presten atención porque dice así. Si usted cambia la forma con la cual mira las cosas, o la manera, la manera en la que mira las cosas, las cosas que le pasan también cambian. No son los eventos los que nos producen malestar, sino cómo los interpretamos. Siempre digo, no importa lo que sucede, sino lo que uno cree que sucede. Espero que resulte de utilidad. Y cómo no, señor Daniel López Rossetti, lo queremos mucho. Así que, atención, gente. No depende de los hechos, sino de cómo nosotros los miramos, los observamos o los analizamos. Nada de prejuicios. A observar las cosas lindas que nos pasan, poner la lupa en las cosas bellas. Lo feo que fluya y de poquitos se vaya. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Nos vemos mañana, martes, señores y señores. Esto es Perlet con Toki. Por Radio Pulsum. Un placer hacer este programa. ¡Chum!